Bueno, ahí nos aclaraba nuestra compañera Patricia Dupré cómo va a ser este proceso. En todo caso, vamos a arrancar con la pregunta de esta parte del programa. Les agradezco a todos los que ya están comentando a través de las cuentas de Twitter. Especialmente voy a buscar acá en mi cuenta personal, que fue donde me escribieron, un compañero a Pedro Martínez, a Alexander Payano, también don Luis Mondesí, como siempre que no se pierde el programa. En fin, pregunta de esta parte, ¿qué opinan ustedes de estas designaciones de comisiones para investigar ventas de terrenos del CEA? ¿Tendrán resolución? ¿Qué puede ocurrir allí? Porque me parece que es como una olla, ¿no? O una caja de Pandora, con sorpresa nada positiva probablemente. Sí, ahora bien, tenemos que ser de alguna manera serios en ese sentido. Porque se hablaba anteriormente de no ser mezquinos, y tradicionalmente por las fallas de comisiones en el pasado se ha dicho como que estas... Que ninguna sirve. Que inevitablemente lo que llevan es a dar larga a un caso, pero tenemos que ver, por ejemplo, la comisión en el caso de los Tres Brazos, otras comisiones que ha nombrado el presidente de la República, y ahora vamos a esta comisión que se le da plazo de una semana, en la cual esperamos tenga resultados, entonces tenemos que darle el beneficio de la duda a esta comisión, porque lo que tenemos aquí es algo muy serio. Que mencionaba al inicio del programa, que se han perdido tres vidas. Tres vidas por lo que pareciera una práctica que es muy recurrente en la República Dominicana, porque ahora la estamos viendo desde las autoridades, desde el CEA, pero es algo que pasa muy frecuentemente aquí, que es la sobreventa de terrenos. La República Dominicana tiene 48 mil kilómetros cuadrados, pero se ha calculado en ocasiones que hay hasta 70 mil kilómetros cuadrados en cuestión de títulos, en cuestión de herencias, en cuestión de pleitos inmobiliarios, y esto no puede ser, y precisamente algo que pasa tan común entre la gente y que también pasa en las autoridades, vemos que el propio Estado, no necesariamente el gobierno, porque esto es algo que viene de mucho tiempo antes, el propio Estado incentiva a la gente a que incurra en estas prácticas completamente ilegales. Así que esperamos que de alguna manera se resuelva esto, esperamos que las comisiones de titulación, que van más allá de esta comisión, puedan verdaderamente sanear lo que es el terreno de la República Dominicana para fortalecer la propia economía personal. Se hablaba mucho durante la campaña del 2012, el propio presidente, de que esta es una gran manera de darle acceso al crédito a las personas, pero cuando vemos estos terrenos, que tienen tres, cuatro y hasta cinco dueños, entonces no hay ese acceso al crédito. Así que esperamos que esto sea una apertura de ojos para verdaderamente tomar acciones que saneen el terreno de la República Dominicana. Michelle. Bueno, mire, el hecho de que nosotros tengamos una nueva comisión, de alguna manera u otra, y de manera tan rápida con este caso que ha sido tomado en cuenta, yo creo que el gobierno tiene todo el interés de que no solamente, y también la destitución del incumbente que estaba allá al frente, hace saber que el gobierno de verdad está poniendo mano dura, está apretando atención a los casos que están y las denuncias de la población. Nosotros, como bien dice Yacel, debemos de esperar darle el plazo también de esta semana, no quedarnos en lo que ya pasó, sino en lo que está pasando, y de que de alguna manera u otra esta comisión aproveche y tome medidas preventivas, no solamente para este caso que pueda llegar a la solución de saber lo que hay, sino cómo se van a hacer las estrategias para que no se repita este caso. Creo que es el primer, el pilar principal que se debe de tomar en cuenta, porque el problema que tenemos en la República Dominicana a lo largo de nuestra historia, es que buscamos la solución para un problema en el momento, y no tomamos una medida preventiva para que no se repitan, y vemos cómo se han venido dando casos, de alguna manera u otra repetitivos, como el tema del CEA que se ha venido denunciando por lo largo de la historia, el tema de los terrenos, no es algo de ahora, ni del gobierno del PLED. Históricamente nosotros tenemos un problema gravísimo de titularización, y lo que tenemos que trabajar es y permitir que trabaje esta comisión, pero nosotros como ciudadanos velar para que se cumpla, y para que en otros casos también se suceda que tengamos una solución y una respuesta que sea tangible y concreta. ¿Joel? Bueno, nosotros estamos completamente de acuerdo con la creación de comisiones, hemos visto la creación de la comisión de Punta Catalina que está trabajando, en su momento deberá tener resultados positivos hacia la población, tenemos la creación de esta comisión del CEA que es doble desde nuestro punto de vista, una que la encabeza el ex ministro Bauta en el entendido de contabilizar los terrenos que tiene el Estado Dominicano, y la otra que ahorita yo decía y me cuestionaron cuando decía que el presidente Anilo Medina tiene pie de plomo en función de la erradicación de la corrupción gubernamental, y aquí está una muestra, solamente por un rumor público, porque todavía no hay una prueba contundente, ni hay un hecho juzgado, ni condenado, el presidente ha destituido el director de la Corporación Estatal del Azúcar, el CEA, el Consejo Estatal del Azúcar, el CEA, y en ese sentido ha designado una comisión que se encargue de evaluar cuál es la situación real sobre la doble venta de los terrenos en la República Dominicana, específicamente en la provincia de San Pedro de Macorís. Nosotros entendemos que tenemos que darle un compás de espera a esas comisiones, a las que ya han sido creadas para otros casos, pero específicamente a la del CEA, en aras de tener un resultado positivo, no solamente para el gobierno central, sino para todo el pueblo dominicano. Wellington. Bueno, mira, la verdad que al gobierno del presidente Danilo Medina parece ser que se le van cayendo todos los palitos juntos. Estos muertos son, así como el ingeniero fallecido en el caso Isoe, así estos muertos que ha tenido este caso también se le suman al gobierno como parte de su ineficiencia. El tema de las comisiones, yo creo que hasta es bueno que esté sucediendo lo que está pasando con que el presidente está nombrando comisiones para cada uno de los casos que van sucediendo, porque lo que el presidente está reconociendo cuando nombra esas comisiones es que no son funcionales ni el Ministerio Público ni el Congreso. Porque en un país donde exista un Ministerio Público que funcione, que sea íntegro, que sea honesto, pues no hay que por qué nombrar una comisión. El Ministerio Público tiene plenas funciones para poner a caminar la acción pública cuando suceden casos como estos. Pero también un Congreso que tenga la capacidad de hacer los procesos de fiscalización que la misma ley le da poder para hacerlo. Entonces, lo que el presidente está evidenciando cuando nombra estas comisiones es que no funcionan en las instituciones que tiene que hacerlo. Ahora bien, también hay que cuestionar al mismo presidente de la República de si esas comisiones son siempre en el marco de la independencia. O sea, que pueden trabajar de manera independiente al Poder Judicial, al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo. O sea, que pueden tomar decisiones propias. Serían de las cosas también que había que cuestionar. Ahora bien, para nadie es un secreto que no es desde ahora que el caso del CEA viene dándose lo que es las ventas múltiples de los terrenos. Y no son estos los primeros muertos. Ya hay otras personas que han muerto en otros procesos porque no es desde ahora que viene. Y el CEA está vendiendo terrenos en distintos pueblos, donde quiera que tiene terreno, en San Pedro de Macorís. Eso no está por ningún lado en las funciones del CEA. Las leímos ayer aquí. No, no, no. No existe. Usted lee las funciones del CEA. Por ningún lado aparece que ellos tienen que vender terrenos. Vender los terrenos. Al contrario. Una de las funciones es preservar los terrenos. Es una cosa increíble. Catherine, pero tú sabes cuántos proyectos agropecuarios, de cooperativas, se pudieran generar a partir de las tierras que tiene el CEA. Por muchísimos proyectos productivos, cooperativos, donde la gente puede poner a producir la tierra y mejorar la productividad de nuestro país. Es que eso debe organizar. Lo que han hecho es una empresa inmobiliaria en el CEA que, óyeme, por favor, y haciendo múltiples ventas, porque no es el primer caso. Y además fomentando el... Para la gente legal ciudadano, interurbano, rural. Y las tierras, mira, muchas tierras que son buenas para producción agrícola, que han terminado siendo tierras utilizadas para urbanizar, para montar otro tipo de cosas que no es producción agrícola. Son utilizadas. Por eso, mira. Miren, pero realmente en el primer segmento de este programa estamos hablando de corrupción. Sí. Y hemos visto casi en la totalidad de los panelistas que hemos caído en lo mismo. Es una acción repetida el tema de la denuncia de la doble venta de terrenos en el CEA. Pero démosle también un... No un aplauso, pero sí un reconocimiento al gobierno de haber suspendido al director... No lo estamos culpando, porque no ha habido un juicio, ni ha habido simplemente un rumor de haber suspendido al director en el CEA para poder investigar todo el procedimiento que ha habido con relación a la venta de terrenos. Es una muestra más de la decisión firme y tesonera del gobierno central de combatir la corrupción. No importa de dónde venga y no importa quién sea. Ahora, lo que no es un hecho controvertido es que definitivamente este señor, José Lito, había comprado un terreno que ya el CEA había vendido a otra persona. Esperemos las investigaciones a hacer. Eso lo comprobó el CEA. Eso lo dijo el destituido. Pero debe venir una investigación que nos muestra a nosotros... Pero hay confesión. Recuerda que las confesiones pueden estar viciadas. El CEA lo que dijo es que nos volvió un bien. Pero no nos desesperemos. Es una comisión muy bien. Pero no es un hecho controvertido. Es una comisión nueva. Esperemos ver los resultados. No es un hecho controvertido. El problema es lo que yo decía también de la modernización. Parte de la del CEA, o sea, y justamente cómo funcionaba en su momento, no sé ahora, en este preciso momento, y más con el cambio de las comisiones, es que tú ibas y decías yo quiero comprar ese terreno, tú lo acercabas, o sea, porque no había nadie y tomaba posesión del mismo. Luego tú ibas y lo compraba y por eso mayormente es que había parte de la doble venta. O decías que era esta parcela que no está ni siquiera identificada porque no está delineada y entonces lo iban. También el desconocimiento quizás de las autoridades. Eran, eran, o sea, cañaverales, lugares, por ejemplo, para otro tipo de desarrollo que eso no se puede ocultar, como tú bien decías. Estamos hablando de terrenos urbanos. Yo lo que creo es que ahí lo que se ha visto mucho y también, así como lo decían ustedes, que eso no es nuevo, que eso ha pasado hace mucho tiempo, yo leyendo por allí el periódico, parecido a lo que ocurrió con el barrio Los Tres Brazos. Compraron los terrenos por... Tienen los terrenos, no tienen por nada y lo venden por lo que les da la gana. ¿Y quién es el que se hace rico? ¿Ah? ¿Quién es el que saca provecho de su condición, de su información? Un caso parecido, no igual, pero parecido, pasó en Chile con la presidenta Michelle Bachelet. Su hijo tuvo conocimiento de que unos terrenos iban a ser explorados de X manera. Se iban a desarrollar... Un tráfico de información. Un tráfico de información. Y ahí está, procesado por la justicia. Ahora, yo quiero invitar a nuestros televidentes a que en Google, porque no tenemos tiempo de tratarlo aquí, pero que busquen... Sí, pues ya nos vamos, ya nos vamos. Que busquen con relación al CEA lo que fue el caso de las Double Foods en los años 80, que ahí verán algo muy escandaloso y que prácticamente se borró de la historia. Así. Y ahí verán de qué manera actuaba siempre el CEA, porque decimos en todo momento que esto es un tema sistémico, no se trata de solamente este gobierno. Bueno, pues yo les agradezco mucho a todos ustedes que nos hayan acompañado.